... Un total de 62 palestinos y 14 soldados israelíes han muerto hasta ahora luego de tres días de enfrentamientos en Cisjordania, Gaza y Jerusalén. Por lo menos siete palestinos murieron en nuevas contiendas desatadas en Cisjordania, tres de ellos a causa de los disparos de tropas del ejército israelí cerca del Templo del Monte en Jerusalén. También dos policías fronterizos israelíes murieron tras el enfrentamiento con un grupo de palestinos armados en el sur de Cisjordania y un soldado israelí murió en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó a los heridos y advirtió a los palestinos que el uso de armas contra israelíes cuestiona toda la estructura de la paz. Dijo que no cedería a las presiones internacionales y que no cerraría el túnel. Acusó también al presidente palestino Yasser Arafat de ser responsable de los enfrentamientos y de haber incitado a la violencia. En tanto, el presidente palestino Yasser Arafat apeló a Israel a reanudar el proceso de paz mientras continúan los esfuerzos para organizar un encuentro entre los dos líderes. Gracias. 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 Gracias.